Hoy está observando a la clase política y nuestro comportamiento ante esta grave situación debe estar a la altura de las circunstancias. Defender y preservar la democracia es de lo que se trata este día de hoy. La Junta Central Electoral debe devolver la confianza a los ciudadanos de inmediato. Pero está en juego la imagen del país y el Estado de Derecho. Lo primero que se ha visto hoy es un hecho impresentable. Un hecho que como país nos avergüenza y nos causa tristeza. Las elecciones municipales se suspendieron. Esto jamás había sucedido. ¿Qué pasó? ¿Quién quería que pasara? ¿Quién tenía el poder para hacerlo? ¿O fue simplemente negligencia? Todos merecemos una respuesta. Si nos acostumbramos a creer que no pasa nada, nos estaríamos acostumbrando a rebasar líneas que la historia no nos perdonaría. Lo segundo que vemos es un país de gente pacífica y digna, alegre y luchadora, que harán sentir su decisión hoy o mañana. Por último, los capitaleños sabemos que hoy triunfó la decisión de seguir por el buen camino y que seis de cada diez capitaleños se levantaron a llenar las urnas de votos a favor de Carolina. A todos ustedes, gracias. Y gracias a quienes permanecieron en sus filas, aunque no pudieron cumplir con su deseo de darnos su apoyo. Hoy les reafirmo que ese voto se va a materializar y juntos seguiremos construyendo un mejor Santo Domingo. Vamos a seguir con pasos más firmes y más valientes. Vamos a seguir escuchando a la gente. Vamos a ir casa por casa a contarles que este es el inicio de una nueva era en la República Dominicana, la de la decencia en la política. Esta mañana me levanté muy entusiasmada para votar como miles de ustedes. Que nadie se desanime y que este vergonzoso proceso nos motive más a participar. Mañana estaré nuevamente en las calles visitando a doña Ana, a doña Beatriz, a los muchachos del taller en el Quisqueya, en los Ríos, tal y como prometí. Hoy, más fuertes, más motivados, más decididos y más comprometidos. Como quieran, cuando quieran y donde quieran, ganaremos. ¡Ey, ey, ey!